Bueno gente, en este video vamos a estar haciendo un shortcut en el keyboard o el teclado de su computadora para el folder que más usted visita o su folder favorito en Windows Para empezar tiene que crear un shortcut de su folder Vamos a crear uno ¿Verdad? Creamos el shortcut aquí Una vez que haga el shortcut vamos a darle a Properties Entonces vamos a ponerle aquí el shortcut que usted quiere que sea para el documento que usted está haciendo o en este caso el mío, el documento de trabajo Me abre Control Shift Q Le doy OK Y cada vez que yo presione Control Shift Q ¿Ven? Se me abre el documento Perdón, el folder Disculpen, el folder de donde está mi documento de trabajo Recuerden, buscan su folder Si usted quiere ponerle el shortcut en el keyboard o el teclado Le hace tu desktop como un shortcut Y va al shortcut del desktop Va a Properties Y ¿Verdad? Y aquí en shortcut key escribe Presiona las teclas que usted quiere Que cuando usted presione esas teclas ¿Verdad? Se abre ese folder Espero que le guste gente y sacale provecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!